Buenos días, estimados alumnos y alumnas, bienvenidos a su clase de tecnología virtual, el grupo segundo A. Vamos a continuación a revisar los momentos que tendremos durante esta sesión. Los momentos para esta sesión son los siguientes. Entonces, como primer momento vamos a revisar los aprendizajes. El segundo momento vamos a revisar el cumplimiento de sus actividades de la clase anterior, quienes cumplieron en plataforma con sus envíos y sus actividades. El tercer momento va a ser realizar el pase de lista de asistencia mediante un formulario para que quede registrada su asistencia de este día. A continuación veríamos el tema del día de hoy, que es configuración de página en Excel, cómo configurar una página. Como siguiente punto vamos a estar en el foro apoyándoles con sus dudas y a través del correo electrónico elosar.itea.edu.mx. Y como último momento vamos a revisar qué actividades quedan pendientes o realizar al término de esta sesión. Vamos iniciando entonces con los aprendizajes de este día. Durante la sesión vamos a revisar el siguiente tema, configuración de página en Excel. El aprendizaje, el alumno identificará y comprenderá los elementos de la configuración de página, como habilidades para poder agregar un fondo al documento, definir el área de impresión, configurar los márgenes de la hoja, identificar la orientación de la hoja y el tamaño del papel. Vamos a continuación a revisar quiénes han cumplido con sus actividades encomendadas en la clase anterior. Las actividades requeridas la semana anterior, el cuestionario y el ejercicio de práctica de los comentarios. Daniel Sebastián Amaya, muchas gracias. Erick Arana no tengo sus registros, Sofía y Luis Alfonso muchas gracias, completo. Adrián Camacho no tengo sus registros. Vladimir Juan Pablo, Pablo e Isaac muchas gracias. Pablo Esker no tengo el cuestionario que lo hayas realizado. Por favor, revisen nuevamente. Aide y Mónica, no tengo ningún registro de ustedes. Renata y Sayuri, muchas gracias. Sara y Barra, no tengo registro. María Fernanda, Ezequiel y Diego, muchas gracias. Sí, tengo sus actividades. Eric Martínez, no tengo registro alguno todavía tuyo. Isabela, Isis y Michelle, muchas gracias. Alana, hace falta tu cuestionario. No tengo registro de él. Sergio Montes de Oca, no tengo ningún registro de tus últimas actividades. Osvaldo, Luis Alejandro, Elisa, muchas gracias, completo. Carol, no tengo ninguna actividad recibida tuya. Alexa y Leonardo, muchas gracias. Actividades cumplidas y completas. Oscar, Bernal, Pérez, Velasco, no tengo ninguna actividad registrada tuya. Cintia, Rebeca, muchas gracias, completa. Ignacio, Ríos, Acosta, tampoco, no tengo registro. Jimena, Carla, Graciela, Gael, María José, muchas gracias. Gracias, recibidas sus actividades y completas. Carlos Solano, no tengo sus actividades. Cristiana, muchas gracias. Odette, de igual manera, cumplidas y confirmadas de recibidas. Luis Guillermo Villalcando, esta semana no ha recibido ninguna actividad. Y Grecia, recibidas sus dos actividades. Continuamos con la validación de nuestra asistencia. Vamos a realizar el pase de lista mediante la resolución del formulario localizado en la actividad en Plataforma. Hay que dar clic en el enlace para registrar nuestra asistencia de esta sesión. En Plataforma deberemos abrir la actividad denominada asistencia, en la cual se localiza el recurso, un enlace para el formulario de la asistencia. Una vez que damos clic en el enlace, nos dirige a nuestro formulario en el cual deberemos describir nuestro nombre completo y elegir al grupo que pertenecemos, agregando nuestro correo electrónico y dando clic en Enviar. Una vez realizado este procedimiento, su registro de asistencia de esta sesión quedará anotado. Vamos a continuar. Les recomiendo tener a la mano su cuaderno y pluma para iniciar con nuestro tema del día de hoy. Configuración de página. Cuando tienes planeado imprimir la información de una hoja de cálculo, es importante antes configurar la página. Esta hoja de cálculo tiene mucha, mucha información y lo más seguro es que no quepa en una sola página. Y esto lo puedes comprobar yendo a la ficha archivo, en la vista backstage. Y aquí está el comando imprimir. Y observa, esta es una vista previa de la información y veo que aquí tengo 76 páginas en total, 76 páginas de información. Pero algunas de estas páginas no pueden presentar la información como tú la deseas y puedes desear configurarla de una manera diferente. Por ejemplo, tal vez no quieras que estos datos estén aquí solos en una página y quieras hacer algún tipo de configuración. Las opciones de configuración de páginas se encuentran en la ficha diseño de página, dentro del grupo configurar página. Veamos lo que hay aquí. Aquí tengo un comando para modificar los márgenes de la hoja, que puedes elegir alguno de los márgenes preestablecidos o bien personalizar tus propios márgenes y establecer manualmente los espacios superior, inferior, izquierdo y derecho, el espacio para el encabezado y el espacio para el pie de página. Otra cosa que puedes hacer es modificar la orientación del papel, de vertical a horizontal, cambiar el tamaño del papel, tal vez quieras utilizar un papel más grande o un papel más pequeño. Incluso se puede personalizar a través del comando más tamaños de papel y puedes escribir las medidas del papel que quieras utilizar. También puedes definir el área de impresión. Es posible que no desees imprimir toda la hoja de cálculo, sino solamente algunos datos. Y si yo quisiera imprimir solamente estos datos que estoy seleccionando aquí, pues puedo establecer el área de impresión con este comando. Establecer área de impresión. Y puedo comprobar en la ficha archivo, imprimir, que solamente tengo una página y esta es la información tal y como se va a imprimir. Regresamos aquí y vamos a eliminar el área de impresión. Nuevamente, área de impresión, borrar área de impresión para que se considere toda la hoja de cálculo en la impresión. Por último, vamos a ver que puedes agregar a tu página un fondo. Simplemente seleccionas el archivo que quieras agregar, alguna imagen que ya tengas en tu disco duro. La abres y queda como fondo de página. Evidentemente, tienes que elegir una imagen que sea clara y que permita que la información se vea de forma correcta. Vamos a continuar ahora realizando un ejemplo práctico de dicha configuración. Vamos a revisarlo. Vamos a realizar la configuración de la página. Vamos iniciando con el tamaño del papel. Tenemos aquí dentro de la configuración de la página, en la cinta, el tamaño del papel. Generalmente son el A3, A4, el legal y el de tamaño carta. Necesitamos más opciones. Podemos elegir el tamaño del tamaño de la orientación vertical, el tamaño horizontal. Y aquí están los tamaños de papel. A5, A4, A3, tamaño legal, el tamaño tabloide y el tamaño A. La orientación de la hoja, como ya lo vimos también en el menú, podemos también, dentro de esta cinta, de la configuración, de manera vertical y de manera horizontal. De igual manera, podemos configurar los márgenes de la hoja. Esta es la última configuración que se tuvo de los márgenes. Una configuración normal. Una configuración con los márgenes anchos. Y la otra es con los márgenes estrechos. Si queremos personalizarlos de esta manera, también podemos, nosotros, elegir el lado izquierdo, derecho, el margen superior, el margen inferior, el pie de página y los encabezados. Bien, hasta aquí ya vimos. Configuración del márgen de la hoja, la orientación y el tamaño del papel. Vamos a revisar ahora, definir el área de impresión. El área de impresión, como lo vimos hace ratito, seleccionamos nuestras celdas que deseamos imprimir. En este caso estoy seleccionando la columna C de la fila 23 y 24. Nos vamos a ir a la opción de imprimir. Y checamos, efectivamente, tenemos la hoja. Vamos, entonces, ahora, a hacer la selección en la opción de área de impresión. Ya la seleccionamos. Vamos, entonces, a revisar nuestra impresión. Efectivamente, sí está seleccionándonos las celdas que pedimos. Si queremos seleccionar otra, recuerden, hay que primero resetear o borrar el área de la impresión. Y elegir, en este caso vamos a hacerlo más grande. Y vamos a elegir nuevamente nuestra área de impresión. Vamos revisando. Aquí lo tenemos. Muy bien, regresamos. Y limpiamos nuestra área de impresión. Nos falta únicamente validar lo que es, en la configuración de la página, agregar un fondo al documento. Vamos a agregárselo. El fondo. Vamos a buscarlo. Dejen ver si encuentro el logo de la escuela. Aquí está. Y lo vamos a cargar. Como ustedes ven, ya está agregado el fondo. ¿Cómo lo podemos restaurar o quitar nuevamente? En la misma opción, donde agregamos el fondo, le damos nuevamente clic y lo elimina. Con esto, damos por concluido nuestro ejercicio de manera práctica. Les recuerdo, cualquier duda, estoy en el foro de la plataforma de Santillana. Y a través de mi correo electrónico durante todo el día, elosad.itea.edu.mx Vamos a continuación a revisar las actividades que quedan por realizar durante esta sesión. Las actividades para realizar al término de esta sesión son las siguientes. La actividad número 58, registrar su asistencia. Quien no lo haya realizado aún, por favor, hay que ingresar en la actividad correspondiente y en la opción de recursos, darle clic en el enlace de la asistencia y responder el formulario, su nombre completo, a qué grupo pertenecen y su correo electrónico y darle clic en enviar. En el momento que ustedes dan en enviar, queda registrada su asistencia. La siguiente actividad es realizar un ejercicio de configuración de página. De igual manera, hay que descargar el archivo, el cual, una vez que realicen su práctica, lo enviamos, por favor, a través de la plataforma. Les recuerdo a todos los compañeros y compañeras que aún no han puesto el empeño suficiente, esta semana es la oportunidad para que se pongan al corriente. Alguna duda, algún enlace que no encuentren, que no esté ya activado por el tiempo que ya caducó la entrega, con todo gusto mándenme a mi correo electrónico y se les apoyará para que realicen sus actividades atrasadas. Gracias. Muchas gracias por su tiempo, dedicación y atención. Damos por concluido la sesión del día de hoy. Deseándoles, continúen gozando de excelente salud en compañía de su familia. Muchas gracias. Deseándoles, continúen gozando de excelente salud en compañía de su familia.